Hola chavales, estamos en el Wild Wars y vamos a estrenar el nuevo parche, el del mundo moviente 3. Así que bueno, quería empezarlo ahora y grabar un poquillo a ver qué tal está y después ya haré otros vídeos con el nuevo mapa de pvp y demás cambios, así que empezamos ¿no? Para ello vamos a nuestro personal y diario de historia. Heart of Thorns, ya está todo hecho, bien. Y Mundo Viviente, tercera temporada, desde las sombras, a empezar esta historia. Monumento de Aire en Holbrach. Ha llegado invitación al homenaje de Aire. Comprueba tu correo y busca la carta de homenaje de Aire Stegalkin. Vale. Voy a bajar un momento el sonido del juego que creo que lo tenía muy alto. Tengo mucho pi por lo que veo. Ah, vale. Ya me baja. Aun así es bastante. 180 en Europa. Tendré que mirarlo. Ahí hay 110. Vale. Nos ha llegado un correo. Te saludo, Liana. En estos tiempos oscuros tomo pluma y pergamino para invitarte al funeral del aire libre libre que se celebra en memoria de Aire. Te ruego que te unes a nosotros para llorar y loar a esta heroína legendaria. A tal efecto se visitará la finca de Cantero de Holbrach donde vivía Aire. Y nos lo manda Nut Oso Blanco. Nut. Así que vamos, bueno. A ver dónde nos indica el correo, pero es en Holbrach. A ver. Vale. Vamos por aquí. Y ya vamos directos. Ahí estamos. Estará lleno de gente supongo este mapa. Por el tema de la historia. Así que nos movemos para allí. Fast, fast. Venga, coño. Ves, aquí está, petadillo de gente para entrar a la historia. Sí, entramos. Allá vamos, al entierro de Aire. A ver qué nos cuentan. Habla con Nut Oso Blanco. Pues hablaremos con Nut. Hola, amiga. Seto Filofuerte. Sí, muy bien. ¿Quién está aquí también? Chaman, Chaman, Chaman. Nadie importante, ¿no? No. Bueno, ahí un amigo de Aire. Con dos cojones. Chamanes. Colonerica. Comadrona. ¿Y estos quiénes son? Jora. Y es no. Vale. Chamanes. Escaldo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué ha hecho rodear en la muerte de Aire? Sí, bueno. Ya la hemos vivido todos. Así que vamos allá. ¿Qué nos dicen? Vamos allá. Mi gente se le agrada de verte. Puede que algunos tengan preguntas acerca de lo ocurrido. Espero que no sea emotivo. Yo vamos a ir buscando. Vale. Bueno, eso de que muevan la boca es la hostia. Por fin. Que por cierto, en este part ya han metido nuevas animaciones como... ...estar triste y demás. No es por si eso... ...graba un par de ellas. Siéntate como en casa. Tu amigo tribuno ya lo ha hecho. Ahora te dejaré el artículo, comandante. Hablo con quien quieres y cerebro lo... Vale. Y presenta tus respetos. Aquí está Red Dog. Fue no terrible. Lo pillo con las manos en la masa y todos lo sabíamos. Ah, no. Lo pilló. Perdón. No era su estilo y él tampoco. Se le habría dragado así que simplemente salta del saliente. Soltó, perdón. Con el dedo de la niebla. De pronto que te caiga una. Ja, ja, ja. Que pisos. Estás como ella. Muy terrible. ¿Quién está aquí? Ninguno interesante. Ahí está. Los dos nos estaban poniendo muy serios. Solo me aseguraba de que recuerden de ir correcto. Muy bien. Pero poco. Y ahora por qué no le haces un favor al tío Trombone y te fumas. Una niña ahí. Espero que esté bien. Ambos vivían en coma... En cama, perdón. En mi último sitio. Mordremoth viene con una gran perna. No pide ahí. En fin, muertos realmente ya no hay fila del destino. Claro no. Lo siento. Lo importante que era para ti. Ajá, muy bien. Mejor que afectase su muerte cómoda y yo le afecto a la vez no. La ventaja no sirve de nada. No es verdad. No lo iba perfectamente. Pero el pequeño grupo que teníamos tenía, fue muy capaz de contra más. ¿Cómo lo llamaríamos? Ja. La cuchilla está aventuda. No fue una parte. No es una gran llamada de la cuchilla a la venta. Jajajajaja. Me mejor día, va a tanga... Me gusta. muy bien, cambian ahí a ver que está pasando cambian ahí, rox y jelitos ahí llegan, y coño que llega ahí un un lobo jodido salud a rox y esta tía se mete ahí y ahora vamos a saludarla ¿quién entraba un tío? ya no me acuerdo nos pensamos en ventas me esperaba todo esto, la más grande está herida tenemos que guardarme lo antes posible venga a comer ya no hay rox, te buscamos vamos a tranquilizar la carne está la jodida de una pata, cabrón vamos a buscarle algo rico de más no algo, sino algo rico vamos a por carne, tío será carnívoro fight me pelea conmigo con este cacho de carne se está enamorando de me así, así, come chucho vamos a hablar con rox que este se está pasando bien si, sin creérmelo ¿cómo has encontrado a corn? sabemos si es plagada algunos de ellos sabéis que hicieron faltarles o otros su amo o no, si vio un rastro de aire hasta el medio es el perro de y con vida ambos lo tenéis vamos ya seguro que el aire frío le hará bien a ganar un transporte de calor de la selva y que ha venido a hacer aquí homenajes, ¿no? ahí está honra a él de la forma que desees y cómo lo voy a honrar hablando con Rilok, no ah, bueno, es bueno ¿qué hay aquí? ten por seguro que tu leyenda lo único que le hace falta es termosores en un ramo de flores a los pies ah, mira va a ser va a ser una estatua de aire vamos a picar aquí venga, hay un espíritu de la astra ajá, muchas cualidades de la pantera sí, sí tú que me das no puedes observar uno de los más peligros de la muerte una abominación la menina es una libra de la corte de la pesadilla ¿eso es cierto? perfecto muchas gracias cuando he probado su roja de selva llamada piedra acalmillada acalmillada está bien solo puedo contarle la historia vamos a picar más ahí a ver qué sacamos aquí supongo que un oso así lo honramos muy bien que nos cuente esto es caldo no la comadrona que no han traído revuelto al cuerpo de él para darle una despedida adecuada el don no es que se transformara su hijo grano lo cuidó personalmente te aseguro que honró a sus rastros el silvario no hubo la causa la corrección de Maldromat cualquiera silvario no podía estar unido a uno de esos árboles infecciosos los árboles crean duplicados de personas para servir de un módromer fue horrible bueno pero hablando con la peña no me sube la barra así que voy a tener que reventar esto vamos a ver y aquí el cuervo bien aquí están las flores vamos a ponerlas debajo de la estatua ahí está una florecilla ¿qué le pasa a esta? está curando el perro muy bien compadre no sufrió una agonía prolongada coño pues más flores entonces más flores entonces no sé si acabamos antes vamos a picar aquí esta piedra que no sé qué es el lobo el lobo muy bien otra flor ¿o qué? ahí está pide al escal no al escal al fird que convoque a todos para un brindes en honor en honor de ir vale me encantaría uy 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 está bien tío sí vale vale que todo el mundo ponga la oreja que ama todo hay tan con el tal quisiera decir unas palabras si a gal king ah me aclaro no si sí sí si 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias.